llega mejor, llega mejor Boca, después de mucho tiempo se puede decir que un superclásico llega mejor Boca. Siendo, a ver, siendo... Bueno, vas a ponerlo. Sí, ahora jugaste. Y ahora de repente... Cuando doy una opinión que no les gusta, tengo la camiseta puesta. Cuando doy una opinión que no es la camiseta puesta, ponete la camiseta. Yo me la voy a decir, yo te voy a decir, yo lo que siento es que Boca llega mejor anímicamente. Sí. Sin duda Boca llega mejor anímicamente. Lo veo un equipo mejor desde el anímico. En lo futbolístico, Boca estaba arriba de River, bajó un poquito Boca en los últimos partidos y subió un poquito River. Están iguales. Como están parejos, la diferencia hoy en la previa la marca un poquito el anímico de Boca. Se viene la balanza, ¿no? ¿Boca un poquito? El viernes. ¿Cómo llega? Yo creo que River está dos, tres goles arriba. Lo que equilibra un poco eso es el talento de Cavani. ¿Sabes cómo se llama eso? El talento de Cavani es un talento europeo. O sea, Boca está al nivel de instituto para vos. Yo creo que River está dos, tres goles arriba jugando normal. Partido normal de Boca. Partido normal de River, River gana dos, tres a cinco. Hoy un partido normal de River, Boca se lo gana. Me asusta Cavani. Se lo gana un partido normal de River. Y aún te quieren atender un par del otro lado. Pará. Dame la voz de la ecuanimidad, Ariel. Dale. Boca tiene más jugadores de Superclásicos. Por eso llegan mucho mejor. Pará, Boca tiene más jugadores de Superclásicos. Romero, Cavani, Rojo. Romero, Cavani, Rojo. Lema. Lema. ¿Cuántos clásicos? Figal. Advincula. Bueno, bueno, ¿cuántos clásicos le ganó? Todos capitanes, todos caciques, todos líderes. ¿Cuántos clásicos le ganó? Todos líderes. ¿Cuántos clásicos le ganó Romero a River? Boca llega mucho mejor que River. ¿Cuántos clásicos le ganó Romero a River? Está bien la teoría de líder, capitán, jugador fuerte. Escuchá. Dos. Uno ni lo atacó. Estoy hablando, Guido. Uno ni lo atacó. Diez clásicos jugó. Tenía una malvada. Mano a mano es con Julito Pavoni. Y él te tiró seis nombres líderes. Yo le tengo respeto a Colidio, pero está Cavani del otro lado. Y vos te escapás por la tarea. Nombrale de nuevo. Cavani, Chiquito Romero, Marcos Rojo, Figal, Advincula, todos caciques, todos líderes. Pero pará, pero... X Fernández. Todos los clásicos que jugó en inferior a X Fernández los ganó todos. Pero pará, pero pará, pará. Yo te iba a nombrar dos jugadores. Langoni, siete clásicos inferiores. Ganó seis, perdió uno. Yo te iba a nombrar dos jugadores que le dieron dos vueltas olímpicas en la cara. Llámalo al que hace estadística y chequealo. Julio, 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 Armani y Nacho Fernández. Le dieron dos vueltas olímpicas en la cara. Pero hay que ver si juegan Nacho Fernández, si al técnico no les gusta. Una de la vuelta olímpica eterna. La final eterna. Pará, pará, pará. Borja ya ganó un clásico, eh. Borja ya ganó un clásico. ¿No reconoces, perdón, un segundito. ¿No reconoces que Borja está un poquito mejor? De ninguna manera. ¿Vos viste los últimos tres partidos de Boca? A saber. Hoy, flojo Boca, flojo. El último partido, el partido anterior, Estudiante de la Plata, flojo. Trinidense, flojo. ¿Cuál fue el anterior? Decir que hoy es un partido flojo de Boca jugando con uno menos de los 30. Cuando exagera así es porque es un partido de Boca. El partido de Boca está muy rindo. El tema es que cuando jugamos con uno menos de los 30. Hoy los al Boca van. Para mí hay una persona que esta noche no duerme. Tiene más que ver con eso. Para mí hay una persona que esta noche no duerme. ¿River tiene más ganadores de Clásicos a diferencia de Pará? A ver, no lo digas tan raro. Hay dos personas. ¿Es del lado de Boca o del lado de River? Del lado de River. El técnico no duerme esta noche. De Michele. De Michele no duerme porque sabe que con una situación inestable, la cual se encuentra en su relación con el hincha, quedar eliminado con Boca, la factura siempre la pasan por debajo de la puerta. Gallardo. Claro. Compro. Gallardo. Se juega más River que Boca desde el banco. Pero por supuesto. Pero River está jugando la Copa de Libertad. Anoche hubo gente que cuando llegó a River a la Copa de Libertad. Anoche hubo gente que en el entretiempo, cuando River estaba quedando eliminado, llegó el camión a Córdoba y le decía, poquito a la derecha, poquito a la izquierda. Para el sonido, porque era marcha a través de que suenan los camiones. Para River. Para no que suenan, cuando marcha a través de la camión suena. Iba el camión de culata anoche. Ina, Ina. ¿Quién quiere contra Boca? En la semana juega Copa Libertadores. Sí, me quiere ver ahí. Boca quiere con River. ¿Sabes lo que es ir a jugar contra el trinidad? ¿Sabes lo que es perder con River? ¿Qué partido más importante? Libertad el miércoles o Boca el domingo. Me quiere ver ahí. ¿Qué partido más importante? Me quiere ver ahí. Libertad el miércoles o Boca el domingo. Me quiere ver ahí. ¿Cuál es más importante? Libertad el miércoles? No, libertad. ¿Más importante que Boca el domingo? No, ahí está. Ahí está, Guido. ¿Qué es lo que me meto para Boca el domingo? River de 2018 no tiene más clásicos. Me escribe alguien que dice que Guido... Boca es de 2011. Mirá, hace 7 años antes que no tiene más clásicos. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué vos estás tan nervioso? Yo no. Me escribe alguien que dice que Guido tiene cara de miedo en el programa. ¿Tenés cara de miedo, Guido? Te digo que... Hernán quiere decir algo. Hernán, por favor, Hernán. No, no, yo le quería preguntar a Guido si se viene la segunda versión de Mírate tu escudo. Por ejemplo, se vuelven a ver las caras. Se vuelven a ver las caras, Borja. Pará, pará. Cuidado con los Pepineli de Cavalli. Si ponen 7 defensores empatando y hace tiempo para sacar, va Borja. Cuidado con los Pepineli de Cavalli. ¿Quién quiere escuchar la frase famosa que dice que en Boca les quedó acá? Sí. ¿Quieren escuchar cómo fue esa frase? Es clarísima. Yo no recuerdo. Es clarísima la frase. La pelea de los entrenadores. A de Michel, porque dicen que del lado de Boca están así, el cuerpo técnico está así. No creo que lo vuelva a hacer. Con esta frase. Mirá, escuchá. No creo que lo vuelva a hacer. Diego Martínez es un entrenador a quien respeto, que aprecio. Y que seguramente le termine dando una identidad a su equipo, como lo hizo en Tigre en los últimos años. Como lo hizo un poco tiempo en Huracán. Y bueno, está en esa búsqueda. Entonces, jamás me metería en su análisis, en su plateo y en su objetivo. Pero si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, seguramente no esté respetando la historia de River. Ahora, yo te doy una pregunta, Ariel. Una pava y más fría. Y si está tu aguilera, que esto les quedó. Descaración Badminton. Les quedó lo de los siete defensores. Pero yo te doy una pregunta, Ariel. Ariel, Ariel. Es muy poco hábil. Él lo sometió con Boca. Es muy poco hábil. No, por eso le pidió después perdón a Diego Martínez por privado. No, no, pero entonces. Con el entrenador, no con Boca. A ver, él no se metió con Boca ni con el entrenador. Él opinó de River. Vos sabés que le mandó un mensaje a Diego Martínez después. Opinó de Boca también. No, no, no. Él dijo, si eso lo yo hacen en River, por la historia de River. ¿Y por qué habla de lo que otro técnico? No me parece prudente. ¿Por qué le mandó un mensaje a Diego Martínez pidiéndole perdón después? La verdad me ha molestado, Diego Martínez. No, no, no. Diego Martínez no le mandó nada. Diego Martínez le contó después que el técnico de River le mandó un mensaje pidiéndole perdón. ¿Mintió? ¿Te estoy diciendo que le pidió perdón? ¿Mintió? Sí, por supuesto. Por supuesto que mintió. No, no. Por supuesto que mintió. No, si él pone siete defensores en River. El Tolo Gallego jugó con seis defensores en la bombonera. Con un partido. Y quedó fuera, 3-0. Pará, pará, pará. Si él pone siete defensores con un partido empatado, de Michele se tiene que ir. Bueno. Y sin embargo, Martínez está ahí sentado y es muy querido. Pero eso no quiere decir que sí públicamente. En River no se puede. Tal vez en Boca sí, Pablo. No me importa. No estoy discutiendo eso, Diego. No estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo que el gesto no es bueno. Frente a un colega, punto. No debió haberlo hecho, pero tiene razón. ¿Por qué pide disculpas después? No, no, perdón. ¿Por qué pide disculpas? Por algo pide disculpas. Perdón. No debió haberlo hecho. No las pidió públicamente. En privado. Perdón. No arrancó una conferencia siguiente y dijo, déjenme aclarar algo, porque la semana pasada yo dije tal cosa. No, no. Le mandó un mensajito. Digo, Martínez, che, te pido el problema por lo que dije. Estamos de acuerdo. Cuando uno se manda una mancana en público, la disculpas a ser en público. Son cosas diferentes. No debió haberlo hecho. Ahí estamos. Pero tiene razón. Boca debe responder en la cancha. No importa. Si tiene razón. Boca debe responder en la discusión. Si Martínez cree que otra vez tiene que jugar con siete, no tiene que afectarlo de ninguna manera lo que le dijo de Micheli. Es más, si yo tengo que armar el equipo, pongo a los tres centrales. El reemplazante de Medina con tres centrales. ¿Es lo que te dije yo? Claro. Boca está ganando una cero, faltando un minuto. Una línea de cinco. Y si podés, terminaba con siete defensores, terminaba con siete defensores. Ni loco. Si Boca ganó una cero y faltando un minuto. Por supuesto. Y después la conferencia, digo, bueno, me tocó terminar con siete defensores, pero por siete Boca pudo pasar. Ocho le metí. Bueno. Le metí. Si estás ganando. Faltan dos minutos. Cero posibilidades que juegue Figal y Advíncula juntos con la B. Cero. 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 Pero no puede ser. Nada, Advíncula a Figal no lo veo juntos. Cero. Línea de cinco no. La línea de cinco no. ¿Qué es información? Cero. Con la línea de cinco no. Hoy jugaron, eh. Ah, línea de cinco también cero. Hoy jugaron, eh. De la rama. Ah, terminaba un partido con el jugador. Sería llamativo que elija la línea de cinco cuando no la vien usando. ¿Cómo, cómo, perdón? No sé si es un partido para probar un esquema que no venís usando. Menos en el caso de Boca. Cero posibilidades. Hoy jugó así. Jugo así. Jugo así. Jugo así. Hay un nombre que le tocó debutar en el Monumental como titular y anduvo muy bien, que es Saralegui. Claro. Atención con Saralegui. Con Paul. Y. Bueno, pero hoy. Creo que el precedente de haberlo puesto en un partido con River y hacerlo debutar de titular en su era, me parece que le da alguna ventaja a Saralegui. Es una pérdida importante para Boca. Que Medina, que Medina fuera autor del gol del empate, fue un buen segundo tiempo. Bueno, pero en este día no habla de que Boca llegue un poco mejor, que la formación esté. Pero fíjate, Boca. Sí. La duda es que se le cae un soldado. Pero, pero, la de River está. No, no, pero, la de River está. Pero, para, no nos olvidemos de algo. La semana pasada yo recuerdo que Lucas, después del partido con Estudiantes, no la semana pasada, el fin de semana, o el lunes lo dijo, después del partido con Estudiantes, Lucas vino acá y dijo, más que la derrota con Estudiantes, me preocupa que no juegue blanco. Y hoy nadie extrañó a Blanco. Sí, pudo haber jugado mejor. No, pará. Porque apareció el gol, ¿eh? Está bien. Apareció el gol hoy. Pero no, pero no se extrañó tanto. Muy bien. Un frío Sarachi, pero te das cuenta cuando llega al fondo que no es lo mismo que verás. Está bien, está bien. Pero lo que digo es que, más allá de que Boca hoy no tuvo un gran partido, que no tuvo un gran partido, pero fue justo ganador, fue justo ganador, me parece que hoy el colectivo de Boca, el equipo de Boca, es más que las individualidades. Porque cuando no estuvo Cavani en Rosario, decía, uy, no juega Cavani en Rosario. Eso era de verdad. Y Boca metió tres. No, no, hoy fue Cavani, hoy lo ganó por Cavani, pero cuando no tuvo Cavani apareció el equipo. Entregado. Entregado está vido. Y se dice River que encontró la formación, que encontró el once, que no lo toca más, ¿no? No, once no. River ha cambiado por un muy bueno del rival, ha cambiado. Sí. ¿Usted me van a decir que va a jugar 4-3-1-2 con los buenos laterales que tiene Boca? O sea, ¿quién marca los laterales? No, no, con la experiencia del último partido. ¿Quién marca los laterales? Con la experiencia del último partido. ¿Qué jugadores de River marcan en los laterales? ¿Otra vez un solo 5 y todo se da el ataque? River tiene una sola duda. ¿Cuál? Y hay un suplente que acaba de hacer tres goles. Que yo creo que puede ser titular. Yo creo que River. Sale Solari. Claro. River tiene una gran duda. Después si hay presión, no sé. ¿Quién marca los laterales? No cambia el esquema ni lo que ha marcado los laterales. Preguntale a Boca quién marca los laterales de River. Porque eso no es conocer a De Micheli. De Micheli cambia. Como los laterales de Boca son peligrosos. Hoy te garantizo. Hoy te garantizo. Hoy te garantizo. El último partido de Micheli subestimó el mediocampo de Boca. Fue Villagra y nadie más. Bueno, ahora no va por eso. Y River, por eso, por eso, aquella vez, River lo subestimó. Acá yo no escucho a Guido, un solo cinco y todos al ataque. No estoy escuchando eso. Acá River tiene que rezar que juegue Paulo Díaz. Que anoche ya le tiró presionado. Más importante es la presencia. Zabala. Zabala. Hubo bien. Hubo bien. Hubo bien el piso. Hubo bien. Pero es un clásico. El chileno es el estandarte de River. Y Cavani está en su mejor momento. Cavani está en su mejor momento. Hoy es más importante para River que llegue bien Paulo Díaz. Que Borca. A Borca lo va a poder rematar. Cavani está en modo Benedetto, dame una. Dame una que te la mando a guardar. Están en ese modo. Te lo meto. Te lo meto. Te lo meto con Benetto. Ahora me llama a la gente que no se den cuenta. ¿Eh? Me llama a la gente que no se den cuenta. El error que cometa Hernán Feller. El análisis es bastante fulero. Hoy Boca ganó por una individualidad, claramente. Hoy Boca ganó por Cavani. ¿Querés debatir? ¿Estás preparado para debatir? ¿Estás preparado? Mirá que muchas veces River ganó por Borca. ¿Y si estamos hablando de Borca? No, no, pero te quiero decir muchas veces. Sí, respuesta es así. Y yo te dije a lo que vos dijiste de Cavani. Vos dijiste que Borca es el sistema más que Cavani. No, no, no. Hoy Boca ganó por Cavani. Pero como muchas veces pasa que ganan los jugadores por lo que son las generalidades. Pero pará, pará, pará. ¿No quedan dudas que hoy Boca en general es una... ¿Por qué? Porque la asistencia de vínculas también es bárbara. Totalmente. Totalmente. Un gran cambio de frente. Siempre gana el que... Un gran cambio de frente que Cavani lo convierte en asistencia. Yo digo, Hernán... El que hace el gol es el responsable del grupo. 80% del grupo. No quedan dudas que hoy Boca en general, en líneas generales, gana por el equipo. Y el que más ha ganado en el último tiempo entre Boca y River por individuales es River. No tengo dudas de eso. Sobre todo de Boca por la... Sí, sí, bueno, ahí está por ese ejemplo de ayer. No tengo dudas de líneas generales. Vale mucho para Boca no desestabilizarse después de la roja. También. Saber mantenerse... ¿Quién pierde más de los dos? Es importante. Es más, si analizamos, yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo, que Boca a mí me da la situación de que es un equipo serio el que va a enfrentar a River. Sí. Es un equipo serio. Independientemente de quién puede. El tema es que River está tomando vuelo. Independientemente de quién reemplaza a Medina. El tema es que River... Bueno, y de otra medida. Pero si comparamos con Boca. Exactamente. Desde que de Michele... Desde que de Michele puso la heladera en la cocina, que no modifica, no inventa cosas raras, no es tan intervencionista, River está levantando vuelo. Yo lo que pregunto es, ¿quién tiene más para perder? El técnico por técnico tiene mucho más para perder de Michele. Yo creo que se queda eliminado. Con los hinchas sí. Si queda eliminado, los hinchas le pasan una... Al otro día tiene una factura bajo la puerta. Olvídate. Olvídate que queda recontra acondicionado. El técnico tiene dos clásicos ganados y uno... No importa, pero con el hincha, Nacho. Con el hincha. Este es Panamá. Quedar eliminado te pasan factura. Ahora, ¿y si pierde Boca? Boca se queda sin nada. ¿Y si pierde Boca? ¿Sabes lo que tiene que ir a jugar? Insisto. Hay una presión tremenda. Eliminado y tiene que ir a jugar con el trinidad. ¿Cuánto te acabo de decir? Hay una presión tremenda para Boca. De hecho, dicho sea de paso, con el cambio de dirigencia, en los mano a mano, tanto que contaban el 5 a 0, hasta acá vienen 2-0. Un Copa de Liga contra River con COVID, un partido en la plata que para mí Boca fue muy inteligente y lo ganó los penales. Como decías vos, si te cantan el 3-0, 3-0. Y bueno, es picante. Es picante. Pero River viene de tres clásicos, dos ganados, uno empatado. Sí, pero esto es eliminación. No, pero está poniendo mano a mano ahora. Esto es eliminación. Está poniendo mano a mano. Mano a mano. 20 mano a mano, 13 a 7. Ahí está. Estaba esperando eso. Y de los 7 que ganó Boca, 1, 4 fueron por penales. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Ahora sí, está todo listo para los cuartos de final de la Copa de la Liga. En una nueva definición para el infarto, la zona B tiene a sus 4 clasificados para la próxima instancia y por este motivo, River ya conoce a su rival, al cual tendrá que enfrentar el fin de semana buscando meterse entre los mejores 4 del torneo. Será nada más y nada menos que ante Boca, en una nueva edición del Superclásico. El millonario terminó puntero de la zona A con 27 unidades y de antemano sabía que iba a cruzarse con el cuarto de la zona B. River, Argentinos Juniors, Barracas y Vélez fueron los clasificados de una de las zonas, mientras que en el grupo de Boca clasificaron Godoy Cruz puntero, Defensa y Justicia, Estudiantes y bueno, ellos cuarto. Así que de esta manera, los dirigidos por Martín de Michelis enfrentarán a Boca este fin de semana en día y horario a definir. La sede podría ser el Estadio Mario Alberto Kempes, pero al tratarse de un Superclásico, habrá muchas más cuestiones a resolver y atender en la previa. Teniendo en cuenta que River juega el miércoles en Paraguay por Copa Libertadores y que Boca el jueves visitará a Fortaleza en Brasil por Copa Sudamericana, todo hace indicar que el Superclásico se disputará durante el sábado. Estaremos siguiendo de cerca esta información, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.